Vamos, decías que no, y avanzamos, ¡tú rubia! A ver, todos con las palmas, todos. A ver, todos los saluda con las palmas. Y esto la cantamos todos. A ver, los de Montemorelos. Esto fue algo para ti, no sé qué contestarás. ¡Vámonos! Esta es llena de mentiras, y esta es curre malidad. No se acabará mi vida. No te he dicho acá, no me cortaré las penas. No llores, no hagas escenas, pétese en lo que deseas. Y que gané mi noche de amor perdida, mi vez de caricias muertas, siempre curando una herida. Y que te escuches. Y amé, que me quedo de tu maldito amor, solo un postal de desilusiones, mutilaste mis pasiones. A ver, los de Montemorelos, te dios. Lo que tú sabes no lloras con nadie, todo mi amor pipo en amarte. Y si un día regresa, será demasiado tarde. Y un grito mexicano. A ver, todos con las palmas. A ver, todos los mexicanos nos ayudan con las palmas. Cuando se toman, ya también en los palmas. No se acabará mi vida. No me cortaré las penas. No llores, no hagas escenas, pétese en lo que deseas. Y que gané mi noche de amor perdida, mi vez de caricias muertas, siempre curando una herida. Y a mí, que me quedo de tu maldito amor, solo un postal de desilusiones, mutilaste mis pasiones. De ti, lo que tú sabes no lloras con nadie, todo mi amor pipo en amarte. Y si un día regresa, será demasiado tarde. De ti, lo que tú sabes no lloras con nadie.